bueno ricardo guayos acá tiene otro videito pero a todos los que me siguen también ojo no sofrendo en todo lo que tienen corsa y de es de interés para otros autos también porque bueno la mayoría tienen no cierto como se dice tracción delantera así que bueno eso va para todos los autos en general no siento como siempre digo bueno y antes de olvidarme luis luna escucharme yo largué ese vídeo por ahora para que vean ustedes que realmente si se puede hacer el trabajo me entendés bueno es cuestión de darse un poquito de idea yo después bien largar uno mejor no cierto y voy a dar cómo te podría explicar debía decir los pros y las contras o las precauciones no cierto para hacer ese trabajo bueno pero lo voy a largar en otro de mientras dense cuenta que si se puede me entienden no importa la llavecita que tengan o sea o la herramienta que se puede se puede y se puede que es en aquilo que ustedes lo vieron y yo lo hice y bueno quedó pipí cucú bueno por eso después le voy a agarrar otro vídeo bueno pero tengo que tengo que esperar que me entre un auto no cierto un corsa que yo tenga que cambiarle por ejemplo no sé la tap y o sea la junta de tapa de válvula y ahí bueno lo voy a poder mostrar para que se den cuenta no cierto porque como no lo tengo no puedo mostrarse lo así en la foto así medio medio raro así me entienden pero queda tranquilo que va a tener tu videíto igual que a todos dale al pelo gracias por tu comentario y por todos los comentarios que hacen todos los seguidores bueno listo bueno este corcita lo estoy probando porque bueno aparentemente los rulemán están jodidos nosotros yo no lo había revisado pero en él o sea si era era muy poquito pero igualmente lo trajo el cliente y lo tengo que probar para sentir cómo está el tren delantero porque quería verlo no es cierto bueno miren yo voy a poner la cámara afuera bueno esperemos que se haya enfocado ahora voy a parar bueno estamos viendo ahí el brillo que hay acá acá bueno no sé si acá tanto pero casi y vamos a mover la rueda bien como se mueve bien 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 en el disco hay que tal y como toca o el rulemán está hecho bolsa o bien la tuerca la tuerca de acá está floja a ver del otro lado ya que está si tiene juego no esta no lo tiene pero es el chichi chichi del amortiguador bueno listo por ahora bien fíjense en la rueda esta la ubicación bastante derecha que se ve bien ahora vamos a ver un cierto la otra bien bien como está más así tengo no pisa estaba viendo acá mi logo se ve que se clavó algo flor de tornilla no bueno listo vamos a ver qué hacemos voy a sacar la rueda a ver qué se ve o la tapita esta primero para ver si me entra el tubo si está floja o no pero lo tengo que levantar listo bueno quería mostrarles que antes de levantar el auto yo tengo el gato ahí preparado le voy a hacer una marca acá acá y acá a la tuerca para ver si si está floja o no bueno yo voy a dejar primero vamos a ver el juego lo voy a levantar y vamos a ver el juego ahí a lo mejor aprecian mejor ahí se ve mejor ahí voy a levantar un poco vamos a ver el juego que tiene lo ven a ver si se ve bien eh si se ve bien mira a ver si se ve bien ven miren eh ven bueno yo ahora lo voy a bajar lo ves claro fíjense en acá miren lo ven si ya es una canaleta y todo ahí miren bueno yo ahora lo voy a bajar acomodo la cámara y no, no, no no lo voy a hacer cortando espere espere yo no quiero que parezca nada raro ya lo tengo que de macho y el freno de mano tirado todo efectivamente con el freno de mano tirado todo que se ve bien vamos a ver eh miren, aparentemente algo floja está ven yo le estoy apretando a propósito más fuerte para ver si se le va el fuego voy a levantar de vuelta no, se mueve igual se mueve igual, ven si estaba floja pero miren como se mueve a ver si se ve en cámara lo ven terrible, miren miren mueve todo esto miren, está hecho bolsa y eso que cuando la gira uno ni se nota nada ni se nota el problema increíble bueno ya voy a sacar esto y vamos a ver qué pasa vamos a ver esta antes de olvidarme miren lo que giró esta parte estaba acá y giró hasta allá pero igual tiene un juego espantoso miren 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 es terrible bueno ya voy a entrar a desarmar y ver qué pasa de los dos lados tengo que hacer igualmente bueno como habrán visto no es cierto la marquita esta que está acá fija y esta que está acá estaba allá giró hasta allá apretó todo estaba un poquito floja pero igualmente vieron el juego que tenía la rueda no es cierto miren yo le voy a mostrar ahora a ver fíjense ahora no es lo mismo que antes porque está en el aire y yo no tengo la misma fuerza que con el auto ven miren espera no sé si lo ven ahí acá mejor no van a ver ven 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 bueno tocaba fíjense de este lado y de aquel lado yo ahora lo voy a apuntar con la luz ven como la cuchilla como hizo ahí ahí donde lo vi yo recién lo vi bueno se ve que de aquel lado no pensé que lo había visto de aquel lado pero ven de acá bueno ahora miren otra cosa importante miren bien esto una vez no sé en qué vídeo hice un comentario de que si esto está floja la tuerca esta que se mueve igual que este o bien el rulemán al agarrar juego porque por desgaste también se mueve se acuerdan que yo le decía que separaba las pastillas miren yo lo voy a mover ahora esperen miren como la separa esperen miren lo ven lo ven lo ven lo ven lo ven lo ven miren ven vos todavía no lo vi bien ahí ven entonces ¿qué pasa? en vez del pedal del freno está firme así una vez va a estar así otra vez va a estar más abajo más arriba más abajo porque esto cuando va andando se va moviendo y la va abriendo a las pastillas y le roba carrera ¿no es cierto? al pedal le roba carrera en vez de estar firme arriba por ahí está más abajo más arriba ¿no es cierto? bueno a veces no es la bomba ni nada por el estilo si te está diciendo que algo en el freno pasa pero no necesariamente quiere decir que es el freno es un es un ¿cómo se le podría decir? algo colateral que en este caso es puede ser la tuerca floja o el rulemán ¿no es cierto? que le hace hacer este movimiento como ya les dije y le abre la pastilla uno cambia el rulemán o apretan la tuerca si es que la tuerca está floja y el rulemán está bien y ya ese movimiento se va entonces queda el pie del pedal firme del freno ¿no es cierto? bueno otra cosita más para decir ah bueno ya que está miren quería mostrar esto ven que ya está medio corrido esto los bujes de la barra estabilizadora miren no sé si le va a alcanzar a tomar la cámara no sé si lo va a tomar bien bueno tiene juego acá todo acá abajo se notaba más y hacía a ver no, no se nota ahora pero está corrido por eso ¿no es cierto? bueno así que le voy a decir también cambiar los bujes de la barra estabilizadora lo demás lo noté bien las rótulas todo todo, todo lo noté bien ah y el juego de aquella rueda también está bien le van a ver la marca acá ¿ves que yo le hice? sin embargo apreté y ni se mosqueó ahí y bueno no sé si se va a ver ahora ¿ven? esta no no tiene juego para nada para nada la voy a girar justo siempre hay alguien golpeando lo que se escucha un poquito el roce de la pastilla a ver si puedo apoyar la cámara voy a hacer una prueba sobre la carrocería a ver si vibra espere bueno no sé si va a salir bueno vamos a ver qué hacemos con este también listo estaba viendo acá ¿no es cierto? ya le saqué la pinza del freno toda ¿no es cierto? se la saqué completa así ¿no es cierto? no sé si va a querer hacer freno o algo después pero miren esto está bien no está puesta la tuerca pero yo a esto de atrás hace mi eje lo corro para acá ¿no es cierto? ahí pero igualmente miren claro antes no se movía tanto porque estaba la pinza del freno miren cómo se mueve esto esperen que voy a fijar la cámara en algún lado miren es terrible miren miren con semillito miren es terrorífico esto wow bueno si me preguntan qué tengo que hacer ahora bueno voy a sacar el extremo de dirección ¿no es cierto? bueno no se va a ver bien de acá el tornillo acá de la ¿eh? de la rótula ¿no es cierto? y bueno después los dos del amortiguador y obvio desconectar el tema de acá de la BS ¿no? la fichita esa ¿no es cierto? todo lo saco de acá espera espera que se lo muestro bien ya que está ven saco ahí con esa Allen el tema de la BS ve que trabaja ahí con la rayita de la junta homocinética bueno nada como vuelvo a repetir el tema de la amortiguadora acá primero trato de marcar lo mejor posible aunque lo tiene que hacer línea así o así ¿no? bueno como dije el extremo bueno la rótula y bueno después saco todo esto ya voy a sacar el le voy a sacar ahora este así el disco no me jode ahora para sacarlo de allá abajo y todo o sea me refiero al tema de la rótula y puedo moverme puedo moverme más y ver todo bueno cualquier cosa después lo ven dale bueno le quería mostrar esto cuando eh algunos aprietan demasiado este y no hay que apretarlo demasiado un poquito nada más o sea como formalidad es para que no cuando ustedes saquen y coloquen la rueda no se les vaya de órbita acá el tema del agujero de la rueda ¿me entienden? esto es una formalidad ¿no es cierto? y para que no se saca el disco cuando saca cambian la rueda ¿no? pero a veces lo aprietan tan fuerte por ejemplo que bueno pasa eso y bien esta herramienta ¿qué pasa? vos las golpeas acá atrás y le hace el tac o sea el golpe y la tira a aflojar ¿me entienden? bueno y también hay para apretar si esta parte de adelante se gira para un costado no recuerdo cuál ahora la tira a apretar pero es una estupidez apretarla así más vale más vale siempre aflojar ¿no es cierto? porque si ya vuelvo a repetir si la apretas con todo es por quien la saca ¿me entienden? o sea la firman con un martillo de acá atrás la aprietan primero y le dan el golpe y hace ¡chaki! no solamente la aprieta sino la afloja ¿me entienden? como está ahora acá ¿no es cierto? bueno bueno voy a sacar el disco y después vemos bueno porque a lo mejor alguno me va a preguntar sobre el tema de cómo sacarlo cierto de este tema del extremo dirección le explico viene una herramienta que se calza acá y acá ¿no es cierto? y un tornillo que la aprieta y la saca pero si la rótula vos la tenés bien ¿qué pasa? esa herramienta te va a romper la goma esta ¿me entienden? la otra forma es por ejemplo la aflojas no la saqué pero la aflojas bastante yo sé que es medio bruto esto pero bueno agarrar le afirmó un martillo acá ¿no es cierto? y miren ¿vieron que salió? ¿lo ven? un pequeño golpe acá y listo no arruina nada ni nada ¿ven? entonces ya sale ¿ven? porque esto esto está bien bueno listo por ahora bueno después saco todo lo otro miren les quería mostrar esto si ustedes quieren sacar ¿no es cierto? acá la rótula y le cuesta sacarla ¿no es cierto? ¿ven que tiene ahí una ranura? ¿ven? ¿a dónde? acá esperen lo que pasa que no puedo ver yo estoy acá ¿la ven? ustedes se hacen una cuña o con un destornillador que entre como quieran ¿no es cierto? la colocan y no veo por la cámara ¿ven? la colocan así ¿no es cierto? la colocan así le dan unos golpes golpes se abre un poquito y después sale solita ¿entienden? bueno listo bueno fíjense en esto ya lo saqué ¿ven? por ejemplo si a ustedes les cuesta ¿no es cierto que la cuña entró más o menos qué sé yo de última agarran miren puesto esto sacan sacan la junta homocinética la sacan de adentro lo inclinan a esto la sacan la corren para un costado entonces el perno le queda fíjense le queda acá flor de piel ¿entienden? entonces de arriba ¿no es cierto? le dan ustedes tiran la masa para arriba le dan con un punzón así tac 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 y sale ¿me entienden? bueno bueno ahora vamos a ver qué pasa con esto que tiene un juego bárbaro listo vamos a terminarlo así bueno como se puede ver ¿ven? ya saqué la chapita esta y yo para mostrarle también hay que sacar el sensor este porque para hacer el trabajo del rulemán y todo eso no tiene que haber piezas así porque si se rompe y chao fueron bueno ven saqué el tornillito este que va acá ven y acá tiene una guía fíjense ven a ver si lo puedo levantar un poquito más ven acá donde va el tornillo pero acá va la guía ven esa es la única posición que tiene bueno no es cierto bueno lo saqué yo quería limpio un poquito esto con el trapo para que ustedes alcancen a apreciar esto miren miren esto miren la pieza esta central no traje el destornillado ahí va fíjense la masa esta la masa esta no esta de afuera la interna fíjense la separación que tiene acá y como se mueve yo voy a moverla voy a moverla de allá atrás miren la voy a levantar voy a dejar la cámara yo la voy a mover de acá atrás bueno ya no importa de acá atrás ven ven el movimiento que tiene miren es increíble y el rulemán no se mueve pero que pasa se ve que por la tuerca esa que se aflojó un poco fue haciendo este movimiento y se fue gastando porque fíjense que yo la giro y no gira con el rulemán ven que no gira con el rulemán y yo ahora giro el rulemán ven esperen que dejo la pieza afloja atrás ahí ven bueno acá va a haber que gastarla perdón igualmente va a haber que cambiar el rulemán y la masa central porque si no va a seguir por más que le cambie el rulemán nuevo va a seguir con este juego quizás menos porque a lo mejor la pieza esta más de acero se gastó menos pero se gastó igual miren ven a ver si sale solo no, no va a salir solo pero miren el juego que tiene miren o sea que no solamente hay que cambiar el rulemán sino la masa central vieron increíble miren como se ve a ver si la puedo mostrar de acá como se mueve miren lo ven ese es el juego de la masa central miren de vuelta miren increíble bueno vamos a ver que pasa voy a desarmar y vamos a ver que pasa debe tener un desgaste terrorífico ¿no es cierto? ahora lo vamos a ver bueno quería mostrarle esto ahora yo recién la saqué la chaveta esta ¿no es cierto? bueno con la herramienta esta ahí no se ve con la herramienta así ¿no es cierto? vos la agarras la apretas la apretas lo más que pueda tiras para aquel lado la calzas de acá y la sacas despacito ten cuidado no salte listo bueno yo ahora le pasé ¿no es cierto? la agujereadora ¿ven? con el cepillo para dejar bien brilloso esta parte ¿no es cierto? y le voy a tirar un poquito de esto ahí espera para que no se ve este afloja todo para que se filtre por un buen rato para yo poder sacarlo ¿no es cierto? del otro lado para este lado ¿me entienden? con la prensa listo por ahora ah bueno no listo no bueno vamos a ver el desgaste acá miren si quieren esperen ya que esto lo pongo acá miren como como se desgastó esta parte y esta no miren esperen que lo acerco lo más posible ahí si no da mucho brillo miren ahí hay vamos esperen vamos a arrancar de vuelta vamos a dejarlo ahí ¿ven el escalón? miren ¿ven que hizo? es terrible se ve que por la tuerca que se habrá aflojado un poquitito así empezó a hacer así ¿no es cierto? y desgastó esta parte por eso hay que cambiar toda esta pieza ¿no es cierto? toda la masa central ¿no es cierto? bueno bueno voy a sacar el ruleman allá voy a ver si le puedo mostrar otra parte más y listo por ahora bueno bueno ya estoy por sacar el ruleman ¿no es cierto? le puse un tubo en la parte central porque no pasa nada porque uno lo tiene que sacar este ruleman para colocar jamás si no miren como no me acuerdo en un reno también que le cambió el ruleman bueno ahí se va a ver bien también y acá ustedes van a ver es una camisa de un reno también que me apoya perfectamente plano en la parte de este lado ¿no es cierto? bueno yo voy a empezar a bajar a ver más derecho posible ¿ven? espere va a empezar a hacer tan tan espérame no se caiga nada ahí está ¿ven? 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 ven pero me alejo más y lo ven más yo estoy haciendo palanca cara a ver si puedo fijar la mano en algún lado espere eso va a faltar poco ahí está ¿ven? ahora va a rechinar el a ver bueno listo ahí llegó vamos a sacar esta palanca ¿ven? saco esta pieza ¿ven? ya salió limpito ¿dónde está? voy a correr esto acá está con tubo y todo ¿ven? pipí cucu bueno vamos a ir al banco ahora y a otra cosa bueno vamos a echarle un vistazo a esto fíjense esta es la parte donde trabajaba acá ¿ven? si lo ponemos así como está le falta la otra parte porque está desarmada ya ¿no? miren ¿ven? espera 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 ¿ven? terrible 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 ahí ¿ven? bueno ve que acá de este lado tiene menos desgaste va no se desgastó nada porque fíjense si yo lo pongo miren ven como calza mira ¿ven? allá no está bárbaro pero en realidad bueno por este motivo hay que cambiar todo porque hay un desgaste terrorífico miren ven es terrible bueno así que bueno vamos a comprar la masa ya el problema ya lo tengo pero bueno va a ver comprar la masa y después la muestra las dos cosas juntas listo por ahora bueno miren que estuve pensándolo analizándolo no es cuestión de tirar un video y decir lo que cualquier cosa ¿no es cierto? yo en realidad por reflejo lo había sacado pero no lo podía entender o qué cosa rara ustedes van así miren le voy a aplicar bien vieron que yo recién hice la demostración así que clava ¿no es cierto? bueno este este ¿no es cierto? este es el lado ¿no es cierto? que estaba de este lado ¿ven? ay perdón de este lado ¿ven? ven de este lado yo cuando saqué la pieza esta ¿no es cierto? allá de la masa ¿no es cierto? porque me costó sacarla porque esta pieza de la parte del ruleman que va allá que estaba clavado se fue con todo esto para allá yo tuve que pasarle la amoladora acá todo como siempre hago bueno pero como ya no importaba la pieza esta porque ya está está arruinado esto acá ya no se puede poner la misma por eso no me importó tanto sacarlo más o menos así a la rápida ¿no es cierto? pero va la explicación esta que le quiero dar ahora miren esta pieza ¿ven? esta era la que estaba clavada acá ¿no es cierto? bueno como yo lo saqué como yo lo saqué o sea ves esperen esta pieza en realidad esta pieza esta pieza en realidad estaba acá vamos a volver a repetirlo no los quiero marir pero bueno como quedó de aquel lado ¿no es cierto? yo agarré a este ¿no es cierto? que estaba así lo saqué y lo puse del otro lado ¿no es cierto? este que estaba acá estaba acá ¿me entienden? ¿me entienden? porque al arruinarse la pieza esta yo para sacarlo bien tengo que sacar esta pieza de acá ¿no es cierto? y ponerla del otro lado que en ese caso bueno lo hice al revés la saqué de acá y la puse acá para sacarlo ¿no es cierto? como hice allá en el como se llama en la prensa ¿no es cierto? bueno disculpen que lo maree pero fíjense que este es el lado fíjense ¿ven? ese es el lado que iba de este lado así ¿ven? esta parte ahora yo quiero que nos fijemos en esta pista ¿ven? que está bien engrasada y todo y nunca se sintió el ruido al rulemán les aclaro yo la voy a limpiar ahora para que la veamos así no corto 20 veces si se ve algo brilloso raro ahí pero no 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 fue el problema este el problema de que así era porque estaba todo flojo esto ¿me entienden? o sea porque tenía el juego este que está acá ¿me entienden? porque fíjense ¿se acuerdan? bueno no sé si yo lo mostré que cuando estaba la pieza esta puesta así miren disculpen que le hago lío pero miren así yo lo giraba esto esperen no lo puedo se me cansó en el otro yo lo giraba esto pero no lo puedo mover ahora lo giraba esto y sonaba bien giraba bien yo lo voy a pasar del otro lado como corresponde ahora miren ¿ven? así como estaba este era el lugar donde le correspondía también que ahora yo le saqué la grasa ¿no? ve que miren ahora está seco de grasa pero miren sientan no hay un ¿qué nos quiere decir esto? fíjense de vuelta lo voy a tratar de limpiar un poquito acá miren bien presten atención ven que prácticamente no la tocaba o sea aquella parte que está allá estaba flotando acá fue apretado en su oportunidad esperen fue apretado en su oportunidad ¿no es cierto? para que no tenga juego la rueda ¿entienden? o sea esta parte con el semieje ¿no es cierto? el semieje hacía presión bueno no se mete más porque no tengo la otra parte ahí pero el semieje hace fuerza acá ¿me entienden? ahí por eso no hay que apretarlo demasiado pero bueno al apretarlo ¿no es cierto? fijó un poco esto y no se movía tanto esto hasta que se aflojó la tuerca pero igualmente el desgaste ya estaba este desgaste guarda no se gastó por esto porque esto no está clavado nada ¿qué nos dice esto? que en un rulemán anterior anterior ¿no es cierto? si se le había frenado la parte de la pista esta y cuando se frena esta pista ahí sí cuando se frena esta empieza empieza a girarle ahí ¿no es cierto? empieza a girar y esta pista está frenada y ahí es cuando se desgasta ¿lo entienden? no fue este rulemán debe haber sido otro anterior ¿me entienden? y si yo vuelvo a repetir lo mismo va a pasar exactamente lo mismo y no es el rulemán sino es esta pieza o sea ¿qué hay que hacer ahora? bueno cambiar esta pieza ya que está obvio vamos a poner el rulemán nuevo ¿no es cierto? y bárbaro al pelo bueno ese fue el problema debe haber sido un rulemán anterior este rulemán no fue seguro, seguro, seguro con las manos en el fuego yo lo pongo bueno porque entiendan esto si esto se mueve así ¿no es cierto? y esto no está frenado ¿qué se va a desgastar esto? ¿y qué se va a desgastar esto? ¿entienden? bueno o sea el problema fue de un rulemán anterior bueno listo por ahora al pelo y el otro no tiene juego así que el problema estaba de acá no era de allá así que bueno vamos a ver qué hacemos después listo espero que un poco le enrede un poquito pero entiendan la lógica no fue este rulemán que lo hizo ni la tuerca que yo dije que estaba floja así cuando está floja si se mueve un poquito así pero son los rodillos de adentro que se mueven no las pistas estas ¿entiendan? porque esto va clavado se separa un poquito las pistas y flotan los rodillos ¿me entienden? bueno pero este caso no fue porque los rodillos están perfectos ¿no es cierto? están perfectos y bueno como les vuelvo a repetir por este rulemán no fue fue por un rulemán anterior y bueno se ve que lo tiraron así nomás bueno y así bueno ahora pasó lo que pasó ahora con todo el juego que tiene se aflojó un poco la tuerca y ahí se empezó a notar ¿no es cierto? que el trabajo realmente fue hecho mal hecho anteriormente ¿no es cierto? bueno pero ahora vamos a hacerlo bien yo para que le cierre un poquito más porque si no la primera tandita que dije no 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 fue porque estaba la floja la tuerca ahí se empezó a notar cuando estaba la floja la tuerca porque se separó un poquito esto y ahí empezó a notarse el juego este con eso pero no fue de este rulemán que está acá de este rulemán que está acá fue de uno anterior nada más que lo hicieron así no mal trabajo bueno listo por ahora yo para que le cierre un poco ¿no? estaba mirando el video miren ¿ven? y bueno cuando lo miro empiezo a darme cuenta ve que me faltan cosas por decir ¿no es cierto? bueno si hubiese sido este lado ¿no es cierto? que gastó esta parte por más que sea cero algo se nota barrido o brilloso ¿me entiendes? por la rosada que tienen ve que no tiene ningún roce de nada ese color óxido que ustedes le ven ¿ven? ese color óxido es porque nunca 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 estuvo bien esa pieza y nunca apoyó bien acá o sea estuvo apoyando la parte exterior y esto estuvo flotando ¿me entienden? porque la que mantenía el centro era esta y fíjense que si esto se hubiera desgastado no se clavaría miren acá no miren acá ¿lo ven? miren miren como se ¿lo ven? ¿lo ven como clava? o sea esta pieza nunca nunca estuvo clavada sobre esta nunca nunca esta por eso tiene ese color y apenito ustedes no alcanzan a ver un rocecito por ahí claro fue cuando se acá se aflojó la tuerca un poquito ahí sí lo empezó a tocar pero no 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 esto no este problema no fue por eso aunque yo me olvide de decir cosas saquen deducciones ustedes también ¿ven? ¿ven que esto es clava ahí? ¿me entienden? así que bueno yo para cerrarse le hice un poquitito más que me quedaba ¿no es cierto? que después de mirar el video ahora recién acá digo no me está faltando eso de decir bueno listo así que bueno vamos a ver qué pasa miren quería mostrarle esto en el medio yo cuando edito ¿no es cierto? cuando es con música son ¿ven? dos segunditos una foto la otra la otra miren ¿ven? ¿pero qué pasa? ahora se me ponen cuando yo lo quiero editar con los minutos como corresponden acá ¿ven? así ¿qué tengo que hacer ahora? porque no sé qué le pasó a la computadora fíjense yo vi esta imagen que tiene 2.3 segundo miren yo pongo esperen ¿a dónde está la flecha? acá pongo la flecha acá miren para marcar este no se olviden 2.3 pongo arriba recortar y miren como me salen los dos allá unidos miren ¿ven? por eso les digo por ahí porque en cualquier momento miren yo lo tengo que correr ahí está miren lo tengo que correr mira que la verdad que está ¿ven? suelto y tengo que ir allá de vuelta miren aquel que quedó allá y extenderlo hasta el final ¿ven? ahí está suelto ahora agarro pongo allá arriba listo no veo la flechita ahí está ¿ven? ok miren ¿ven? ahora quedó en 3 minutos 52 yo tengo que poner acá me olvidé de poner el otro fíjense yo me olvidé de poner el otro el otro dice 3 con 57 una raya y ese es 3 dos puntitos son minutos ahí 52 igualmente no me tengo que descuidar que yo llegué a sumado todo esto me da esto ¿ven? pongo acá abajo 8 con 32 por si no me llega a dar algo raro tengo que revisar todo esto si quedaron bien o sea fíjense qué problema con esto ¿no es cierto? bueno es un comentario nomás que les quería hacer para que vean que no es tan sencillo esto ahora era sencillo porque yo la bajaba y se ponía los minutos como correspondía no había ningún problema un día se le agarró la chiripiolca y bueno bueno vamos a ver qué tal sale todo esto lo puse en el medio para que vean que no es tan sencillo listo después va a seguir la otra parte bueno y como se puede ver no es cierto como pueden ver mejor dicho ya están los repuestos nuevos ya que está como o sea le fuimos a devolver un rulemán ¿no es cierto? porque vimos que el del lado izquierdo del lado conductor estaba jodido se acuerdan por el tema de la masa ¿ven? bueno ya bueno me compró la masa lo cambió por la masa ¿no es cierto? ¿ven? está bárbara esto no es oxidado que ven es una película de aceite que le ponen que yo después tengo que limpiar bueno lo mismo los discos que vienen con la bolsa medio pegadito ¿ven? yo tengo que lavarlos bueno ven ahí están los discos bueno las pastillas bueno me dieron esas pastillas que están ahí como podrán ver no es igual ¿ven? que la que tenía puesta ¿lo ven? ¿ven? ¿lo ves repuesterito? ¿lo ves? bueno esa no engancha ni a palo bueno y esta sí entonces bueno yo tenía esta acá ¿no es cierto? ¿ven? perdón que son iguales igual que aquella miren pipicucu bueno como verán el borde que tiene es terrorífico ¿no es cierto? entonces ¿qué pasa? cuando se desgasta mucho calienta más rápido el disco y por ende también la pastilla ¿me entienden? y el pedal se le puede poner duro sí tiene el pedal arriba todo pero duro y se le hace más larga la frenada ven que miren el ancho que tiene esto una barbaridad bueno ¿qué más? bueno rolemán viejo rolemán nuevo ah bueno ya que está le cambiamos los bujes de la parrilla perdón de la barra estabilizadora ven no vamos a comparar este con este ¿no es cierto? ven así que bueno se lo vamos a cambiar y que más no me olvido nada ah bueno sí ya que está bueno esto no es nuevo parece nuevo porque bueno yo la limpie ven ya está está preparada para su rolemáncito nuevo ven pipicucu barbariola bueno listo por ahora después les voy a mostrar por qué no entra la pastilla esa y es esa la que va que es como esa ¿no es cierto? bueno bueno vamos a ir por ahora bueno y como se puede ver ven como pueden ver mejor dicho ven nueva vieja ven ya la limpie ¿no es cierto? lista para poner bueno acá tenemos el rolemán pipicucu después yo voy a ingresar la penita el rolemán acá afuera después cuando lo ponga acá adentro acá también cuando vaya a desplazar la pieza acá y bueno acá adentro no es cierto esta vez lo voy a poner voy a poner la chaveta de este lado porque vieron que la herramienta especial me apoya perfectamente bien acá entonces yo esto a esto mejor dicho lo doy vuelta ven y lo coloco de allá hasta que haga tope con la chaveta ¿me entienden? bueno y bueno antes hay que hacer una prueba ¿no es cierto? no va a ser cosa que arme todo esto uno y resulta que después no llega a ser ¿no es cierto? esto miren siempre hay que ponerlo acá primero ven la pieza para ver si entra bien ven entra perfecto ven bárbaro a ver si ves la rosca ahí así estás todo bárbaro ven entra pipícucu después yo tengo que lavar todo el freno todo quería mostrarle esto antes de olvidarme miren que duro que está miren miren ven que duro que está o sea esta rótula está perfecta a ver que más iba a decir bueno ya hice varias comparaciones acá ¿no es cierto? antes de olvidarme siempre hay que comparar todo bueno fíjense en el tope de acá el tope de acá con el otro tope miren ven 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 da justo acá también ven y acá también no se alcanza a ver bien pero bueno uno trata de medir todo lo más posible ¿no? bueno bárbaro bueno después van a ver cuando coloco el rubleman al pelo bueno les quería mostrar en esta parte ¿no es cierto? ven yo de acá ya puse la chaveta fíjense ven porque como a mí la herramienta ¿no es cierto? allá donde la firmo ¿cómo era? se acomoda mejor acá sobre este anillo ¿no es cierto? porque acá es muy irregular ¿no es cierto? bueno por eso va a ser tope acá en la chaveta ¿qué cosa? el rubleman yo ya engracé la pista ahora le voy a mostrar una cosa miren espero que le voy a dejar la cámara cuando yo coloque ¿no es cierto? miren el rubleman acá ¿no es cierto? bueno yo lo voy a hacer con este con el rubleman que tenía el viejo yo le gasté esta parte de acá y se los voy a mostrar miren ¿ven? para que entre fácil hasta ahí hasta excede lo que es la chaveta ya ¿me entienden? ¿ven? bueno cuando yo ponga este rubleman ¿no es cierto? bueno yo bueno lo voy a hacer acá porque no se va a ver bien cuando yo ponga el rubleman allá yo este lo voy a presentar bien acá y bueno después le voy a poner otro un tubo acá ¿no es cierto? que le haga presión nunca tienen que hacer ustedes presión acá ustedes van a decir y pero si la estás haciendo acá sí pero no se olviden que acá falta la parte de abajo ¿entienden? o sea que la energía pasa de acá a acá por las bolitas ¿no es cierto? bueno por los rodillos ¿ven? entonces bueno y cuando llegue a fondo yo lo voy a poder sacar fácil ¿me entienden? bueno yo ya engracé la pista ya todo bueno después voy a engracar el rubleman este y bueno después lo van a ver cuando lo esté ¿no es cierto? colocando primero esto primero y después vamos a ver aquel listo bueno como se puede ver o sea como pueden ver el tubo no entra pero no importa esta pieza abarca todo el rubleman ¿no es cierto? ese de arriba que es el que va a introducir el otro ¿no es cierto? el nuevo fíjense yo empiezo a bajar a ver si se lo puedo hacer más lejos miren escuchen ¿ven? que bien que entra miren esto hasta que se frene que haga tope eso de la otra chaveta a ver no me quiero acceder a ver si falta más o nada espere es que fácil que sale no le falta un poquitito más pensé que me estaba accediendo bueno vamos a ver de vuelta no tenía por qué acceder menos pero por la duda que se yo no se tenía por qué acceder va cuando hace el tope en la otra chaveta quiere decir que habilita bien para meter esta ahí está faltaba poquito nomás ahí está ven entonces ustedes el tubo este rulemán que gastaron ahí miren que fácil que sale ¿lo ven? ¿ven? bueno vamos a dejarlo acá vamos a sacarlo vamos a verlo allá y después nos vamos a colocar le voy a colocar la chaveta a ver si lo podemos ver acá afuera fíjense ¿ven? que tiene lugar para entrar la chaveta ahí le voy a pasar un trapito porque eso que ven ahí es grasa que también le puso el rulemán bueno listo ahora lo van a ver con la chaveta puesta bueno como se puede ver como pueden ver quiero decir ya está la chaveta colocada de un lado y del otro ¿no es cierto? ustedes van a decir bueno bien empieza el seso porque ese vino para acá cuando la puse ¿por qué la chaveta? ¿no es cierto? ¿por qué? ah, esperate ¿por qué la chaveta mira para abajo? tanto de este lado miren y de este lado como siempre digo yo tengo una explicación para todo ¿ven? que está ¿ve? así ¿ven? acá donde va la rótula ¿no es cierto? bueno ¿por qué? porque si se mete agua acá adentro ¿no es cierto? y esto estaría puesto al revés se juntaría el agua ahí adentro y se metería adentro del rulemán ¿lo entienden? porque el agua se mete por todos lados entonces ¿qué pasa? el agua al meterse está bien que tiene el retén pero igual entonces se decanta por acá y se va para afuera ¿lo entienden? si ustedes la ponen al revés siempre va o sea si lo ponen al revés a la chaveta pónganle que estuviera así llueve se meten inundados ustedes bueno y salen qué sé yo y se le queda agua ahí se le queda agua ahí y se mete adentro del rulemán y se termina arruinando antes de tiempo ¿no es cierto? bueno es otra cosita que le quería mostrar qué lindo que está quedando esto piripipicucurucucusu bueno ahora voy a ingresar la parte de esta de acá y despacito lo voy a poner allá es obvio ¿no es cierto? que yo sí o sí o sí o sí o sí o sí tengo que hacer presión de acá ahora pero sí ¿cómo? si no vos me dijiste que no 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 una cosa es poner la parte exterior ¿no es cierto? si le hace fuerza acá si le hace una fuerza terrorífica pero no es el mismo diámetro este ¿no es cierto? que en la parte exterior bueno para meter esto ¿no es cierto? bueno ¿a qué voy? aparte no hay otra forma de meterlo así que bueno hay que meterlo despacito despacito y apenita llegó dejarlo ahí después lo vamos a ver listo por ahora bueno ya está presentado ahí ¿no es cierto? bueno yo empiezo a bajar no sé si se va a ver bien miren esperen ¿ven? 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 cuando llegue, llegue ¿ven? ahí me hizo atac ahí no más ahí está no sigo más a ver esperen no se me caiga bueno sabía aguántate un segundo bueno vamos para allá ya que estamos cheque chuque cheque vamos a ver cómo quedó esto pipi cucurucu bueno voy a armar el escenario aguanten así no corto tantas veces ahí ya espera por favor ponete ahí está a ver si lo puedo tomar bueno fíjense ahí que veo que no llego ¿ven? ¿ven cómo tiene que quedar libre? y no tiene juego nada miren apenitas llegó lo tienen que dejar ahí miren y si se le va la mano y si se le va la mano apenitas que ustedes hacen así y queda quieto medio rápido lo golpean con un martillo de plástico ¿no es cierto? de acá lo giran de acá o van del otro lado o sea de este lado así así hasta que quede flojito ¿ven? 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 no tiene nada de juego pero nada 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 ¿ven? quedó perfecto esto miren esa es la grasita que bueno que yo engracé todo para que pase bien ah pero yo estoy apoyando esperen ahí 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 quedó excelente esto bueno barbariola miren está bien enfocado ahí ¿ven? bueno después vamos a limpiar todo poner los discos y todo uy voy a limpiar un poquito el exceso de grasa que salió ¿ven? después cuando lo voy a poner allá le pongo un poquito de grasa acá a la parte de la estría para que entre bien allá miren ahí lo van a preciar mejor miren ¿ven? ¿ven? por eso cuando ustedes ponen la tuerca hay que arrimarla un poquitito más y nada más igualmente tienen que girarla ustedes si está haciendo freno todo eso mejor porque usted si se le empezó a frenar ¿me entienden? ahí aflojen un poquito golpen un poquito acá para que vuelva a trabajar libre si no ¿qué pasa? si ustedes hacen así y se frena así les va a durar poco el rulemán ¿me entienden? por más excelente que sea el rulemán no va a durar ¿entienden? por eso a mí bueno no sé si vieron el video creo que se lo no me acuerdo si se lo cambié no a a una partner o una berlingo no me acuerdo hay un video ahí o un megan no recuerdo que bueno o en el del Peugeot que no sé si le cambié el rulemán a ese pero yo mostraba la tuerca Castillo que Peugeot es una barbaridad en eso porque saben que vos tenés que apretarla un poquito le metés la chaveta y ya está no se afloja nunca más y esto queda libre y por eso los rulemán duran más ¿me entienden? miren excelente miren barber bueno listo por ahora bueno yo tengo que armar acá pero como da la casualidad que se ve perfectamente bien la rótula ven de acá arriba ven este tipo de rótula es bastante ¿cómo les podría explicar? bastante complicadita ¿en qué sentido complicadita? ven que tiene todo esto al aire hay rótulas que de acá viene el cosito este acá son más fuertes ¿me entienden? ustedes por ejemplo si cordonean el auto le pegan un cordonazo esto se dobla y ustedes van a ir al mecánico a un montón de lados y van a decir no como esta ve mira está re dura no no la van a probar todo no o sea la rótula no tiene juego nada se van a matar buscando alineando 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 y resulta que esto no es cierto no veo por la me está dando el brillo esto se inclina o para arriba o para abajo y es tan poquito que nadie visualmente lo puede notar ¿entienden? entonces ¿qué pasa? la cubierta le va a desgastar así o así ¿me entienden? bueno y después bueno eso hay que tener en cuenta eso si si el auto estaba bien alineado y de repente le tira para un costado y nada tiene juego piensen en esto sí o sí o sea no cambien una rótula cambien las dos por las dudas ¿me entienden? y otra cosa que les quiero agregar que les voy a mostrar también de otro auto que vino por un ruido que como no lo tengo terminado a ese pero no importa quiero agregarle esto ¿ven el amortiguador? acá tenemos perdón acá tenemos la parrilla inferior ven que de este lado no existe parrilla superior ¿se dan cuenta? ¿qué es lo que hace de parrilla superior? el amortiguador ¿me entienden? bueno entonces ¿qué pasa? bueno tienen que tener cuidado ¿no es cierto? como ya dije con los cordonazos y todo ese tipo de cosas ¿no es cierto? porque si esto se tuerce un poco chao también hace ese efecto de alinearse o se puede romper adentro ¿me entienden? porque el amortiguador aparte de hacer de amortiguador hace de parrilla superior ¿me entienden? bueno y le voy a agregar a este pedacito le voy a agregar se lo voy a agregar a otro video y seguramente lo voy a decir hablado bueno listo bueno estoy por colocar ¿no es cierto? la masa acá todo ¿no es cierto? bueno ahí está el tornillo listo para poner te quería mostrar esto aguayo mira fíjate cuando está todo limpio ¿ves? fíjate como yo le saqué la plantilla esa que le había puesto ahí ¿eh? cuando está todo limpio fíjate mira mira como entra espera que le invoque el agujero mira mira ¿lo ves? cuesta sacarlo a veces porque bueno porque se llena de mugre pero si vos le tiras floja todo un poquito le clavas algo ahí es mucho más fácil ¿no? mira lo vuelvo a sacar y lo vuelvo a meter mira ¿ves? 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 después se le pone el tornillo bueno no sé si voy a poder con una mano acá ahí está ¿verón? ¿verón cómo entró fácil? la tuerca voy a sostener allá ahí puedo con un dedo bueno espera bueno después lo pongo pongo esto y después pongo la junta homocinética bueno más o menos ubique la cámara fíjate ¿ves? a ver si se ve por la cámara sí bueno yo después esto lo aprieto ¿lo ves? y la junta homocinética ¿ves? esto lo corres para acá a ver si se ve ahí sí corres para acá doblas la junta homocinética y la metes ¿ves? y después hace así lo inscribiendo por un costado a ver si se ve ahí más o menos bueno yo estoy tapando ahí ahí está ¿ves? corres el amortiguador para atrás la suspensión para abajo ¿ves? y acá después bueno ¿se verá ahí? sí parece que sí más o menos ya estamos en esa parte ahí a ver uno acomoda ahí tira así la parrilla para abajo ¿ves? la parrilla para abajo y mueve un poquito acá y acomoda el tornillo coloca la tuerca a ver si se ve ¿dónde está el otro? acá está colocás así mueves así ¿ves? ahí está se coloca la tuerca del otro lado bueno yo después aprieto no veo nada bueno voy a apretar este que está acá de la rótula voy a acomodar esto de acá lo aprieto pongo el extremo ahí perdón el extremo no se ve el extremo acá bueno con su tuerca todo ¿no es cierto? y después pongo la chapa de acá abajo y tengo que poner el sensor que vaya atrás de la ABS mira te quería mostrar esto yo recién le di con esta todo lo más fuerte que pude ¿entendés? para el de la rótula y digo voy a poner la dinamométrica ¿ves? cuánto nos marca fíjense miren ¿ven? espero que me tengo que acomodar el cuerpo ahí empieza ¿ves? a hacer un poco más ¿lo ven? prácticamente como 9 kilos pero es el tornillo original guarda si llega a ser otro tornillo común no olvídense entre 5 y 7 eso lo van viendo cuando la llave usted aprieta y empieza a querer asesinar listo ¿me entienden? bueno bueno mira te quería comentar lo siguiente los dos tornillos acá de los amortiguadores los podés apretar entre 10 y 12 kilos quizá para muchos 12 kilos ¡eh! que locura que se yo pero no se olviden que son los tornillos originales bueno pero si querés bueno apretalo en 10 vos ya te vas a dar cuenta ¿no es cierto? bueno antes de olvidarme cuando son reemplazados estos tornillos nunca tienen la ¿cómo les podría explicar? nunca son tan fuertes como los originales guarda tanto tornillos ¿no es cierto? como las tuercas ¿no? bueno por eso el tiro no es el mismo guarda ustedes se van a dar cuenta cuando le dan con la llave y después si le da con la dinamométrica un poquito más está bien pero si vos le estás dando y la dinamométrica sigue sigue no 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 bueno ese ya vimos esto y entre 7 y 8 kilos ¿no es cierto? este que está acá de acá lo sostén ¿eh? de acá lo sostén te hablo del lado de la tuerca entre 7 y 8 te vas a dar cuenta ¿no es cierto? pero ustedes entiendan con la herramienta le dan lo más fuerte que puedan pero a los originales después con la dinamométrica le dan un poco más y ya está bueno todavía me falta apretar esto por si lo llegan a ver flojo yo quería mostrarle ahora el tema acá del sensor del ABS ahora lo voy a colocar aprovecho que está todo así para que ustedes lo puedan ver a ver si puedo acomodar el escenario a ver si puedo no veo nada yo a ver bueno supongo que por ahí anda bueno a ver 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 bueno yo al tornillito espero que se vea siempre le pongo una una pizquita una gotita muy chiquitita ¿no es cierto? para que no se quiera aflojar bueno acá estamos viendo esperemos que se haga enfocado bueno el soporte sería ¿no es cierto? ustedes no lo van a ver pero acá hay un agujerito miren que yo lo pongo ¿ven? y acá abajo está el de la rosca ¿ven? lo pongo así esto siempre tiene que estar bien puesto todavía no está puesto esto todavía no está puesto esto ¿ven? que se mueve pero bueno yo después le tengo que poner la tuerca de allá bueno vamos a poner el tornillito este acá espero que no lo veo ahí espero que quiera un poco el de la rosca primero ahí está allá y allá a ver si lo puedo poner con este espero tenerlo acomodado ahí está este sería el sensor del ABS se pone un poquito más duro ¿ve? lo apretás un poquito más y ya está porque no te olvides que no está apretando un plástico ahí tiene la pieza de bronzo igual digo o sea la pieza que está acá igual que acá ¿no es cierto? bueno después ¿no es cierto? yo después voy a poner la chapa de acá ve acá está el sensor ¿ven? este hace la función como el sensor de punto máximo superior que pasa por una rueda fónica es parecido nada más que bueno este es para el freno ¿me entienden? el fin es ese de mandarle señal ¿no es cierto? bueno ahora ponemos este también le puse una gotita penita para que no se quiera aflojar ni nada ¿no? ¿ven? acá no piten de acuerdo porque es sobre el plástico o sea es bronce acá pero esto es plástico ahí está no hay que hacerse el loco porque acá aprieta sobre el hierro y acá sí fue de bronce pero está el plástico esto está bien acomodado bueno después pongo la chapa esta de acá a ver no sé si saldrá enfocado yo ya tendría que dar la vuelta a ver bueno pero ¿ven que da? ¿ven cómo da? el sensor allá ¿eh? listo algunos cuando saben cambiar la junta homocinética ¿no se dan cuenta? y no les viene con el sensor y algunos algunos de estos se saben colocar no digo en este auto no recuerdo yo pero en algunos autos se sabe sacar esa pieza y se cambia se pone en el otro en la otra junta homocinética hay junta homocinética sí que vienen ya en la misma pieza ¿no es cierto? el sensor ese bueno nunca hay que olvidarse que cuando cambien una junta homocinética tengan ¿no es cierto? la rayita esa para que capte el sensor si no van a decir ¿qué pasa? ¿qué sé yo? me prende la luz del check de la vez y se van a matar yendo para todo el lado y bueno el tema está ahí ay no señor ahí ¿me entiendes? siempre tiene que tener eso la junta homocinética tiene que bueno y ahora voy a poner la chapa acá no es cierto que ya no tiene sentido que filme porque bueno ponga la chapita acá o bueno lo dejo un ratito a ver a ver si lo puedo doblar a esto para que ustedes vean mejor a ver más o menos bueno esperé que no le puse la gotita a esta para que no se afloje no sé si se verá apenita 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 ahí está ahí a mamá ahí a mamá bueno acá está el agujerito y acá está el agujerito vamos papito entra a ver si un tornillo tan fácil no quiere entrar ahí está estos son torque 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 bueno yo esto lo aprieto bien ¿no es cierto? lo aprieto bien y después voy a poner el di disco ¿no es cierto? después que después que ponga el disco aprieto acá ¿no es cierto? bueno más o menos para que vean ya después van a ver el disco puesto esperé que se lo encargo ahora yo ya lo limpie todo lo limpie todo todo pero que estaba apoyado en el suelo bueno esperé ven esto después va tenemos el agujerito ese que está ahí es este que está acá ¿ven? yo tengo que apretar aquello todavía por eso no lo voy a poner a ver ¿lo ven como va quedando? bueno listo por ahora yo termino de apretar aquello empiezo a armar esto y listo este otro pequeño comentario ¿no es cierto? por ejemplo bueno yo puse los cuatro tornillos acá ¿no es cierto? ¿no es cierto? antes de apretar esto ¿no es cierto? pero no lo aprieto a morir o sea lo aprieto sí lo aprieto listo ya está porque una formalidad para el tema de los tornillos como ya expliqué que cuando esto se desacan la rueda no se gire no sé si no pueden embocar nunca más los tornillos o se desacomoda el disco ¿no? pero quería ir a esto como vieron que uno lo agarra va para allá viene para acá con el disco ¿no es cierto? yo ya lo lavé lo limpie todo pero siempre en este último paso yo tengo un trapo ahí limpio con thinner lo voy a mojar y yo mientras giro con la mano derecha ¿no es cierto? lo voy limpiando bueno lo voy limpiando voy limpiando las caras estas tanto esta como la de aquel lado para que quede totalmente desengrasado ¿me entienden? bueno y después armo lo siento que allá tengo la pinza del freno ¿ven? va el soporte sería esa la pinza hasta acá y bueno como ya vieron las pastillas están allá ¿no es cierto? bueno no 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 voy a mostrar no sé no sé si voy a mostrar el proceso del freno ahora porque por el tiempo y qué sé yo quizás lo veremos en otro lo van a ver más que todo terminado voy a tratar de ver qué hago bueno bueno por ahora al pelo listo yo por ahí agregándole cosas bueno en esta parte yo a la rosca en la parte final no desde el principio ¿ves? donde vaya a entrar la última parte de la ¿ven? de la tuerca le pongo un poquito acá ¿ven? con el último recorrido ¿ven? le pongo un poco para que no se quiera aflojar bueno por ahí va a andar bien listo ¿ven? entonces pongo la tuerca cuando llegue allá bueno uno la arrima después no se va a querer aflojar sola la va a ayudar aparte de la o sea esto que está cerrado ¿no? o sea son dos cosas que lo ayudan para que no se afloje porque esto no se tiene que parar arriba llegó aprieta en un poquitito más se fijan que gire bien esto ¿ven? después lo vemos cuando lo arrime bueno fíjense en esto yo tengo acá para que se me trabe ¿ven? ahí llegó le doy una vez así saco la herramienta ¿ven? que gira bien vuelvo a colocar gira re bien voy a poner otro porque el clic no quiero darle el clic ¿ven? lo tengo y le doy ¿ven? gira re bien no se frena nada bueno quería mostrarle cómo gira ahora miren oh justo por su lado ustedes van a escuchar ruidito porque obvio los engranajes de la caja están girando porque el semieje están girando miren ¿lo ven? miren ven ven como ven que no se frena nada no va a ser tan despacito porque tiene como ya dije está empujando el tema de los engranajes de la caja escuchen que eso es normal pero ven o se frena absolutamente nada ¿me entienden? no se olviden como yo dije que hay que restarle ¿no es cierto? hay que restarle a la medida que ustedes vieron como dos kilos y medio y tres pero en realidad no se fijen mucho ni los kilos ¿eh? ustedes tienen que pegarle tincazo ¿no es cierto? y ver si gira o no si se le pone duro no aflojen listo acá en una morcada donde estaba lo aflojan un poquito y listo hasta que quede libre como ya dije golpeándolo un poquito de acá sin perjudicar ¿no es cierto? el disco es para que se separen las pistas del medio y trabaje libre porque si no esto se termina jodiendo todo bueno ya lo marqué ahí donde está miren excelente bueno yo quería mostrarles eso antes de armar el freno listo por ahora ah y después les voy a comentar por el tema del tiro de la rótula por qué prefiero no decirlo después se lo explico